Esto pa'lante. Escuchad, vaya susto, eh. Mi pobre coche, no jodas. ¿Ponemos aquí el mes? Avísame, te recojo, vamos al polígono. No, 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 no. No te quiero perder y no seré sin nada. Solo te quiero encontrar. Si hay violines, si hay ángeles, si hay estrellas, baby, ahí estaré. Ya no me importa lo demás. Con todo el mes te quiero amar. Lo que no importa eres tú, te llevaré como un tatú. Porque yo quiero arrojar, yo solo el fuego atrojar. Lo que no importa eres tú, te llevaré como un tatú. Lo que no importa eres tú, te llevaré como un tatú. Porque yo quiero arrojar, yo solo el fuego atrojaré. Lo que no importa eres tú, te llevaré como un tatú. Lo que no importa eres tú, te llevaré como un tatú. Lo que no importa eres tú. Levántate en la parda y enséñame el tatú Ay, 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 no sé qué tienes tú Levántate en la parda y enséñame el tatú Mira, juega Dale, aguantita, aguantita, mira, juega Mira Sué 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 Ay, 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 no sé qué tienes tú Levántate en la parda y enséñame el tatú Ay, 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 no sé qué tienes tú Levántate en la parda y enséñame el tatú Ay, 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 no sé qué tienes tú Levántate en la parda y enséñame el tatú